Hoy se realizó el sorteo de las primeras viviendas de la urbanización Montes Claros, en donde se reubicarán los damnificados por desastres invernales tras el acto oficial de entrega en el que hicieron presencia el presidente Juan Manuel Santos, el gobernador de Antioquia Sergio Fajardo y el alcalde de Bello, Carlos Muñoz López. Hoy vamos a entregar las primeras 118, los citamos en dos grupos, cada uno de a 70 personas, ¿para qué? Para evitar que hayan malos entendidos, que toda la gente esté pendiente del tema y más o menos en 15 o 20 días entregamos el resto de las viviendas sorteadas para completar las 300. La subsecretaría de vivienda del municipio de Bello será el ente encargado de coordinar el sorteo de apartamentos que serán entregados a las familias beneficiadas. Las prioridades que vamos a tener son para las familias que tienen personas con movilidad reducida, para que queden en los primeros niveles. De resto, todos los otros apartamentos, las personas los seleccionan y se hace una rifa acá directamente con nosotros, con toda la transparencia del caso. Los beneficiados por la entrega de viviendas de la urbanización Montesclaros expresaron su agradecimiento a la administración municipal y al gobierno nacional por hacer posible su sueño de habitar un hogar que les brindará mejores condiciones de vida para sus familias. En este proyecto de vivienda que el gobierno nos estaba facilitando, yo estoy muy agradecido con todas las entidades, el alcalde de Bello, con el presidente Santos, todos. Esto es un cambio de vida muy bueno para nosotros porque uno humildemente no tiene para comprar un apartamento como tan bonito el que nos están entregando el día de hoy. Esto para nosotros sería como una parte mucho del futuro hacia nuestros hijos, por los colegios que hay al lado y todo esto. Estoy contento porque vamos a estar mejor ubicados, sin problemas de pronto con el municipio de Bello porque vivíamos en una parte donde no estaban los predios legalmente legalizados. Entonces creo que la situación nos mejora, no importa el tamaño de la vivienda, lo que importa es estar en un lugar como más seguro. Las familias beneficiadas que participarán del sorteo fueron previamente seleccionadas por Fonvivienda y recibirán capacitaciones por parte de la personería y representantes de la administración municipal en la sede de Confenalco del Parque de Bello. Con Fenalco, el municipio de Bello y la personería le vamos a brindar a todas las familias que van para Montes Claros alrededor de cinco capacitaciones. ¿En qué temas? En convivencia, en mantenimiento y adecuación de su edificio y de su entorno, en administración del bloque donde va a vivir ese grupo de familias, en la parte administrativa, en la parte de cuidado del tema de servicios públicos para que las personas que van a pasar de vivir en una vivienda donde cada familia es solita, van a entrar a vivir en unos grupos comunitarios donde ellos van a tener que iniciar una serie de procesos sociales con toda la comunidad del bloque. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!